Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal Como podéis ver hoy tenemos un vídeo muy muy largo Y además es un vlog Como ya os dije en la pestañita de comunidad Mi intención a partir de ahora es unificar todo mi contenido en este canal Porque me es básicamente más práctico Esforzarme solo en un canal y no tener que estar pendiente de Subir en dos canales diferentes Todo separado, etc Así que a partir de ahora, los domingos, vamos a tener aquí un vídeo más Que serán los vlogs Espero que os guste la idea y quiero vuestras sugerencias de vídeos, vlogs O cualquier otra idea que tengáis Abajo la canal de YouTube En la cajita de los comentarios Decidme si queréis ver estudio y vlogs O qué vlogs os apetecería ver Rollo de organización, con Mary Cualquier cosa, dejadmelo abajo Quería haceros una pequeña introducción para este vlog Para explicaros un poco de esto Que a partir de ahora tendremos los vlogs aquí también Y porque es muy random este vídeo Veréis de todo Hay un par de días que me puse a charlar como si no hubiera mañana Y ha habido trozos que no he querido cortar Porque son temas que me apetecía contaros Tanto hay mucha cosa sobre la novela, ya os aviso Después también hay uno de esos días que estuve Bueno, sabéis que estuve desaparecida Durante una semana así Que estuve muy mal, de bajón, etcétera Bueno, pues os hablo también sobre eso Os explico qué me pasó También veréis a los perros un montón He puesto un par de trozos de cuando me fui a Londres Y de mi cumpleaños Aunque de mi cumpleaños tendréis un vlog de todo el fin de semana aparte Porque una de las sorpresas que me hizo Enric Fue grabarme un vlog L Y es súper divertido, ya lo veréis Y os dejaré arriba en las tarjetas varios vídeos Entre ellos también está el vlog de Londres Por si lo queréis ver Y nada, que espero que os guste mucho esta idea De, bueno, pues eso De que ahora tengamos más vídeos aquí en este canal Y no descarto subir alguno extra Así que dadme abajo vuestras ideas Y nada más, que espero que os guste mucho el vlog Y los que están por venir Hola a todos, buenos días Hoy es lunes, día 29 Y son ahora las 8 de la mañana Acabo de subir de desayunar Se ha estado muy pesada Quiere venir aquí a mi falda Pero no, porque tengo que trabajar ¡Ay! ¡Qué cosita más bonita tengo aquí! ¡Qué cosita más bonita tengo aquí! ¡Vaya! Hola, celosa dos Tengo a Abel aquí, que hoy está muy pesada A ver ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? Es una bruta ¿Quiere subir? ¿Quiere subir? Ven, ven ¡Uy! ¡Por favor! Es que... ¡Ah! A ver, pero seo, vela, seo Es un oso Está encima mío, ¿eh? O sea, mira ¡Ja, ja, 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 ja Mira, qué guapa ella ¡Ah! En serio, ¿qué os pasa hoy? Mira la otra Con el nudo ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! En serio, o sea Yo así no puedo trabajar, ¿vale? Están intentando echarme de mi silla ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Daruela? Por favor ¡Pero qué mona eres! ¡Qué mona! Aquí del chill ¡Ay, qué la... Es que me estás echando de la silla, Bela! ¡Mírala! Bueno, ya me levanto, ya Bueno, si me seguís en Instagram Ya creo que hace no muchos días Un stories Donde os enseñaba Que la tía se sube a mi silla No sé cómo lo hace a veces sola Porque es como un poco patosa Esta perra ¿Qué te pesa el culo? ¡Ah! ¿Te hago coger yo? Venga, vas, va Baja Que sí, te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Pero... Pero... Luego para que digan que es un perro peligroso Mira qué mona es ella, hombre Vale, vale, señora, las metones Venga, va, baja Va, baja que tengo que trabajar Vela, va Vale, o sea Me hace mucha gracia Cuando tiene tos Miradle los mofletes ¿Qué pasa, Bruno? Va, va Ay, ¿qué pasa, abuelo? Ahora Como podéis ver, el tiburón ya ni me molesto en ponerlo de pie Porque les gusta para acurrucarse ahí Mira, mira, mira la rosquilla Oh, la rosquilla Señora, quiero trabajar Póngase usted para allá Hola, no tenía muchas ganas ni mucha cabeza para trabajar Y como tengo que grabar un par de covers Me he puesto a grabar Estoy practicando Como podéis ver, he montado aquí mi colegui Y estoy ahora con el Logic abierto Y estoy practicando algunas canciones que quiero grabar Para hacer vídeos para el canal Y como estaba haciendo esto, pues digo Va, voy a hablar un poco para el vlog Vale Ya llevo mucho rato grabando Y ya estoy bastante cansada De hecho, tengo la bocilla un poco tomada Así que voy a cerrar la sesión de hoy de grabación Con una canción que últimamente estoy enamorada Viciada y obsesionada con ella Que es This is me De la peli del Grand Showman Así que voy a cantarla por gusto Encima de la original O sea que... Vamos a darle Me encanta Franción, tío Me pone tan, tan, tan de buen humor Para los que digan que los cantantes no hacen nada Cuando cantan en conciertos y cosas así Se equivocan y mucho Porque cantar de por sí cansa Estoy sudando En serio Pero bueno Lo he dejado por hoy Porque ya no me da de sí más Esto estoy muy cabreada conmigo mismo Bueno, ahora son las 5 y cuarto Voy a desmaquillarme Que ya llevo todo el día maquillado De que estoy mañana grabando vídeos Y luego seguramente Tengo que acabar Avanzar En una cosa del trabajo No me apetece Pero voy a ponerme a hacerlo Porque había venido Raquel Y al final no he hecho mucha faena Porque me ha distraído Y luego eso Voy a hacerlo ahora A ver si adelanto Y acabo lo que tenía para hoy Y a ver si puedo hacer un poco más Para compensar Que mañana también estoy todo el día afuera Y luego Si tengo tiempo Y estoy animada Atacaré con Grace Porque no sé Creo que os lo dije ayer Pero estoy en un momento de Atasco No, no me tira No Mi Coco últimamente está Muy idiota Con Cazando a Grace Pero bueno Hola a todos Buenos días Hoy es jueves día 1 de febrero Estoy en casa Pero estoy lista para salir Voy a irme a la estación Para coger un tren Y bajar a Barcelona Porque voy a comer con mi padre Y voy a ver a mi querida Patry Mi socia Porque hoy vamos a ir de shopping Y nada Que eso Que me voy a ir a ver a mi padre Que le voy a llevar un libro Que aún no los ha visto Y le voy a llevar uno Le llevo el de la paleta Y luego a Patry le voy a dar otro Que será el de Valdosas Que ya tiene el Tropical Que el Tropical Ha triunfado un montón Nos ha gustado muchísimo Pues nada Vámonos a Barcelona Estamos en el Zara Y Cristina está Porque quiere comenzar a robar Y ha dicho Pues este que tiene pasamontañas Mírala Que va, que va No, no No, no Es como tú querés Es muy calentito, eh Pero No sé qué parece Como una ardilla de esas voladoras Venga, os voy a grabar Venga, os voy a grabar Como hace desnudo Pero si es que es multiusos Es multiusos Oye, 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 oye Qué bonito He grabado un montón de cosas Que no triunfan Descartes Sí Ay, es un niño Qué bonito son Compren, compren Compren En el corte inglés Es nada Casa del libro Hello Buenos días Hoy es viernes Día 2 de febrero Y son las 8 de la mañana Que como podéis ver El día que hace Es precioso Hace un día de mierda Va a llover Y nada Hoy Tengo también un día Híbrido Como ayer Que voy a estar toda la mañana aquí Trabajando a tope Adelantando a tope Tengo que adelantar el proyecto Desde el trabajo Editar un blog Que es el de este domingo Quiero al menos dejarlo súper avanzado Me tienen que llamar a media mañana también Para otro trabajo Tengo un día Bastante Bastante Ajetreado hoy Aparte de dejar esto listo Quiero acabar el proyecto este del trabajo Casi finiquitarlo Y ponerme a tope Con Cazando a Grace Ayer no escribí nada En el tren Volviendo Me releí los últimos capítulos Que había escrito Que me gustan Entonces Ayer estuve esto Organizando Con mi bullet journal Que Cuando acabe la novela Os lo enseñaré Todo está en este diario Me está encantando Utilizar el diario este En serio No he hecho nada del otro mundo No os lo voy a enseñar Porque es O sea Es el diario de los spoilers Y avancé Avancé un montón En cuanto a la organización Y nada más Voy a dejar de charlar Me voy a poner a tope con el vídeo Con el trabajo Y adelantarlo todo Para poder escribir Grace Porque en principio Lo bueno Es que hoy estamos a día 2 Pero el manuscrito Se lo tengo que entregar a Patri El día 8 Porque el día 9 Me voy a Londres Entonces dijimos Bueno Los días que yo estoy fuera Patri se lee la novela Y el fin de que yo vuelvo Estamos aquí Todo el fin de encerradas Trabajando en la novela Rezo Rezo Para que me dé tiempo A acabarlas Así que voy a por ello Voy a ver si ya Por fin Acabo la primera La primera versión De este manuscrito Tengo muchas ganas De empezar a trabajar Con Patri En serio Nada Me callo Voy a hacer faena Hola a todos Buenos días Hoy es lunes Día 5 de febrero Son ahora las 9 Justo Y nada Estoy aquí Que ya Me he duchado He sacado los perros Bueno todo el rollo De la rutina De la mañana En un par de horas Me iré a Barcelona Porque me van a hacer Una entrevista en la radio En Cataluña Radio Del libro Y me da mucha cosa Y nada Me ha sido bastante sorpresa Porque me Contactaron el viernes Una cosa así Las de marketing Del diario Bullet Y me dijeron Oye ¿Podrías el lunes Ir a un programa de radio? Y yo Sí Vale Y ahora estoy toda nerviosa Porque pues nada Que voy a dejar de charlar ya Voy a ponerme a hacer faena Tengo que acabar el vídeo Tengo que acabar el trabajo Antes de irme Y no me queda mucho rato Odio esto Odio El rato antes De que tienes Sabes que tienes una hora límite Porque te tienes que ir Y no puedes llegar tarde Y me pongo nerviosa Nada Que voy a hacer faena Ya luego Si grabo algo por Barcelona O por la radio Pues ya os lo enseño Hasta luego Hola a todos Buenos días Hoy es martes Día 6 Creo que sí 6 Ayer quería haber grabado más Pero no me acordé Bueno Aparte que llovía Y no llevé la cámara Y tal Pero ayer fui a que me hicieran Una entrevista en Cataluña Radio En un programa que hacen Que se llama el Pop Up Donde hablan pues de tendencias Actualidad y tal Y me hicieron una pequeña entrevista Sobre el diario Bullet Sobre el libro El método Etcétera Y nada Estuvo bien Al principio estuve nerviosa Me equivoqué un par de veces Pero nada Me lo pasé bien Fue divertido la experiencia y tal Y nada Es que se me olvidó completamente grabar Pero bueno Estuve ya toda la tarde Trabajando en la novela Avancé un montón Ya he pasado las 320 páginas Pero bueno Estoy muy contenta Lo que quería deciros Es que ayer cuando estaba Estaba trabajando Me puse en el despacho de Enric Y estaba con todos los perros Que si me seguís en Instagram Ya lo habréis visto Que me enterraron Que por cierto Ahora he hecho esto De que se pueden destacar las historias He hecho una carpeta de perritos Para que ahí Podéis ver todo el amor perruno Que hay en mi casa Y estuve allí trabajando y tal Y me picaron Me picaron rollo No sé si eran las 6 O una cosa así Y bajé Que estaba diluviando Y abro la puerta De un señor con chubasquero Así todo mojado Cristina Y yo sí Te traigo un paquete Y yo vale Y yo pensando Hoy no me tiene que llegar nada Y entonces pensé ¡Será la pizarra! Y efectivamente Era la pizarra Le digo ¿Es un paquete grande? Y me dice Sí, es enorme yo Vale Es mi pizarra No sé si os acordáis Que tenía yo Es que por eso estoy de espaldas a la pared Que ahora es la que quiero enseñar Que tengo detrás del mandala De la pared Tenía una Una pizarra rollo así Con toda la pared De estas de pegatina Que el otro día fui a borrar Y no se borraba Ni con la acetona Ni limpia cristales Ni con nada No se iba Y me Se me fue la olla Y la arranqué Me cabré Y dije ¡A la mierda ya con esto! Estoy arda Y al final me he comprado Una pizarra Rígida Una pizarra de estas Que Enrique Ahora algún día De estos Antes de que vuelva de Londres Espero que me cuelgue Por fin Porque así podré trabajar con ella Cuando venga Patri En el fin de semana Pero bueno La acabo de traer aquí Porque la tenía en el otro despacho Y la verdad es que A ver No es tan grande Como la que tenía antes Pero jolín Está súper bien Aquí tengo la tela Y ta 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 Mi nueva mejor amiga Tanto para escribir Como para algunos otros proyectos Y tal Yo soy mucho de verlo plasmado En algún sitio Y la pizarra esta Me va de perlas Entonces es que A la hora de trabajar con la novela Trabajo mucho con libretas Y tal En verdad Hay pocas cosas que organice Con el programa que tengo de escribir Aparte de algunas notas Que se me ocurren Cuando estoy escribiendo Y tal Porque es que Soy Yo soy muy de papel Soy muy táctil Soy muy de escribir Y tener las cosas Verlo fuera de mi cabeza Y rollo físico Tocarlo Borrar y tal Es una cosa que me ha ayudado mucho Entonces La pizarra era algo Que me era realmente útil Y me dio una rabia horrible No poderla utilizar Entonces bueno Por eso me he acabado comprando esta Que vamos a estar aquí encerradas Trabajando en la novela Para cerrarla Porque es que Voy a ver Si podemos Tener un manuscrito acabado Y intentar moverla Intentar publicarla De alguna manera O sea Ahora mismo Lo que yo estoy terminando Es la primera versión del manuscrito Porque hay un montón de partes Que hay que acabar de De corregir O sea Hay algunas de las partes Que he reescrito Que he adaptado Que están como bastante más desarrolladas Y otras partes Que son un poco más A un rollo guión A saco Que es una cosa que me da rabia Pero prefiero primero Cerrar toda la historia Y tal Corregir con patria Las cosas que no se entiendan Desde un punto de vista externo A mi cabeza Y luego entonces Cuando ya tengamos Todo eso corregido Todo eso claro Lo que haré será Ir añadiendo detalles Repasar todos los capítulos Los diálogos Aportar más cosas A cada personaje Desarrollar un poco Algunas partes de la historia Que ya sé Tengo notas mentales De que están un poco cojas De decir vale En esta parte Falta un poco más de Énfasis en esta familia En esta cosa de aquí Y no sé qué Así que bueno Va a ser largo Pero yo espero que para marzo Lo tengamos terminado Más que nada Que voy a empezar la uni A finales de febrero Entonces febrero Va a ser el mes De trabajar a tope Encazando a Grace Para liquidarlo cuanto antes Porque eso Quiero sacarla Quiero hacer algo con ella Ya os lo dije Que de algún modo Otro la vais a poder leer Porque si consigo publicarla Voy a ser la chica Más feliz del mundo Y si no Pues autoedición Ebook O cualquier otra opción Ya pensaré en algo Pero la verdad es que es una historia De la cual estoy súper orgullosa Estoy trabajando un montón en ella Me lo estoy pasando súper bien Con ella Y yo creo que Hasta el momento Es quizás la novela En la que más he trabajado Sin ningún tipo de duda Y bueno La que más me gusta Sí Hay algunas otras historias Que aún tengo en el baúl Rollo esquematizadas y tal Que están por escribir Que también tengo muchas ganas De ponerme con ellas Pero primero quiero cerrar Cazando a Grace Porque Cazando a Grace Ya os dije que serían Más de un libro Y seguramente este año No escriba el segundo Porque quiero dejarla descansar un poco Y que madure un poco todo Pero hay algunas otras historias Que quiero hacer este año Pues nada Véis martes Y como sabéis los martes Es un día bastante raro aquí en casa Porque nos levantamos más tarde Hacemos un poco de limpieza He hecho el baño Acabo de tener una lavadora Recogido unas cosas y tal Y ahora Debería ponerme a hacer cosas del trabajo Tengo que responder mails Y tengo que pasar a limpio un informe Pues nada Después de este ratito charlando con vosotros Que siempre me encanta poneros al lío Voy a Hacer faena A responder mails Y a preparar cositas Estoy editando el vlog de Londres Que al principio Como en la primera noche Estuve durmiendo en casa de mi padre Estaba con Amy La gata Si Bella está intentando quitarme otra vez El sitio Es una pesada Estoy editando y se oye maullar a la gata ¿Vale? Pero es que O sea Voy a grabar a Bruno y a Maggie Para que veáis Que cara que ponen ¿Qué pasa? ¿Qué es esto Bruno? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Sentarse En mi silla La guarra Esta Sí Y la otra Que está intentando trepar Todo el rato Pero tengo que trabajar Señoras Tengo cositas que hacer Esto es lo que me va a estar pasando Durante todo el día de hoy En plan Mamá Haznos caso Coge los pantalones Vela Voy a intentar trabajar Mientras estos están así De pesados Todo el día Hola a todos Buenos días Hoy es martes Día 20 Y sí Sé que llevo muchos días Desaparecida Tanto por aquí Como por Instagram Pero he tenido unos días Bastante malos De En general De mal humor No tener energía de nada Encontrarme fatal Había pasado un par de días En la cama Sin poderme levantar Y es que Bueno No sé No tengo ninguna razón Concreta Ya os lo comenté En el blog este De que a mí también Se me acaban las pilas Que Me ha dado este bajo honor Pero bueno Es que El final de 2017 Fue Non-stop De trabajo Uni Proyectos Etcétera Y No he podido Descansar Ni parar De hecho El mes este En tres semestres Se me ha esfumado O sea es que No he parado He estado siguiendo trabajando Tenía un proyecto Importante que entregar Y tal Que lo entregué Justo antes de irme a Londres Me fui a Londres Después de entregar Este de esto Que dije Va pues mira Me voy a despejar Me lo voy a pasar bien Esos días Me lo pasé súper bien Pero no me encontré Para nada bien Los dos primeros días Me encontraba muy mal Tenía la espalda La tri Bueno Dramo Aunque estaba así Rollo mal Me lo pasé súper bien Con Albert Es que acabo de Estoy subiendo ahora El vlog Y al volver Pues dije Va pues me tomo Un día De descanso Rollo el 13 Cuando volví Que os grabé Hice el final del vlog Etcétera Estaba así un poco Más motivada y tal Pero por la tarde Ya fue como que Empecé a Y el 14 Dije bueno El 14 Me lo tomo de descanso No voy a hacer nada Voy a descansar Porque el cuerpo Ya me estaba pidiendo En plan Calma Frena No ha sido hasta el fin de semana Que me he animado un poco Aunque ya os digo O sea Encontrarme Me encuentro mejor Pero el humor Y mis pilas normales O sea Mis energías normales No están No sé Estoy Out Y me está Me está Rayando mucho En verdad Pero Pero bueno El fin de semana Que es que no grabe nada No he grabado nada estos días Porque es que no me apetecía nada Tengo vídeos preparados Y tenía plan de grabarlos Y tal Pues me maquillé y todo Me preparé Y me sentí aquí para grabar Y estaba grabando y tal Y no O sea No No me gustaba nada Como estaban quedando los vídeos Después es que los miro Y es en plan Cris O sea Son vídeos de rollo Parece que te quieras cortarlas Porque no tengo ganas No me apetece Entonces no me gusta Como me quedan los vídeos Y para hacer un vídeo mierda Pues ya sabéis que no lo hago Entonces al final Me rayé mucho Y dije Mira voy a Me daba mucha rabia Me daba mucha rabia No haber subido vídeo Porque sabéis que soy como muy constante Y que intento siempre no fallar Y entonces fue como Vale Pues vamos a hacer una pausa De todo un poco Y estos días He estado pues nada Relajada Trabajando la novela Viendo Netflix Leyendo por un tubo No sé Estaba en plan Que entregué el proyecto este Gordo En el que estuve trabajando Enero y febrero Y fue como Vale Calma Londres Pum Y es que va a empezar la uni Mañana otra vez Y ha sido como Vale Necesito frenar un poco Por eso no he estado subiendo vídeos Ni nada Pero que Para todos los que me lo habéis preguntado Gracias por preocuparos Pero que no Que necesitaba simplemente Descansar un poco Que ya sabéis que voy un poco Así yo con estas cosas Y se me ha acumulado mucho Todos estos últimos meses Mucho trabajo Bastante estrés Demasiadas cosas Y estos últimos días Me he ido encontrando mejor Poco a poco Porque el fin de semana Estuve trabajando con Patrick Que vino a pasar el fin de semana Y estuvimos cerrando la novela Hicimos muchísimo 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 trabajo Y tengo que hacer las gracias a Patrick Porque en serio O sea Yo sin ella No sé que hubiera hecho con esta novela Porque se me hubiera ido A tomar por saco Pero bueno Patrick te lo he dicho mil veces ya Pero gracias 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 por ahí dormir en esto Significa un montón para mí Ya lo sabes Y bueno Que por orden suya Me dijo Vale No trabajes en la novela En un par de días Descansa Pasa de la novela Y luego Te vuelves a leer Todo lo que hemos preparado y tal Y empiezas a volver a escribir Y entonces he estado Pues esto Con los perris aquí en casa Organizando cosas Pero todo muy Light O sea He hecho unas cosas que tenía pendientes del trabajo O sea Trabajar he trabajado Pero he intentado mantener el nivel de actividad o estrés Bajo mínimos Porque sé que ahora a partir de mañana Ya voy a arrancar otra vez con todo lo de siempre Y entonces dije Bueno pues mira Me voy a tomar un par de días de Más o menos No hacer nada De trabajar Pero de estar de tranquilos aquí en casa Y me sabe mal haber fallado Y no haber subido vídeos estos días Pero ya os digo No No tenía Ganas Y no quería hacer Una porquería de vídeo Simple y llanamente Por el hecho de Tienes que subir un vídeo ¿Por qué no? Porque prefiero No No hacer eso Pero bueno Que me apetecía eso Pues explicaros un poco Que he estado un poco out Por eso Pero bueno Que no os preocupéis Que yo vuelvo a las andadas en breves Hola otra vez He grabado hace un rato Y os he puesto un poco al día De estos últimos días Que estaba así un poco chofi y tal Pero bueno Acabo de grabar un vídeo Sobre Reflexionando Sobre cómo consigo hacer tantas cosas y tal Que es un vídeo que tenía preparado Desde hacía días Y la verdad es que Que me ha sentado muy bien Porque he estado también pensando Un poco Antes de grabarlo y tal Y me ha Me ha cargado bastante las pilas Me ha gustado mucho grabar el vídeo este De así rollo más de hablemos De reflexionar y tal A veces que estoy un poco De esto Pero digo Va voy a Sí que me apetece Y ya cuando estoy grabando Ya automáticamente me motivo Y me pongo las pilas Y es lo que me ha pasado Y estoy súper contenta Porque odio estar así idiota Odio tener un mal día Odio tener estas épocas En las cuales estoy en plan Que se me funde el cerebro Pero Ahora mientras estaba grabando el vídeo He llegado a la conclusión De que en verdad sé Por qué me pasa esto Porque soy una persona Que siempre está a tope Me lleno los días a tope E intento hacer siempre Sacar el máximo jugo A todo lo que hago Que no creo que esté mal Pero creo que a veces Me falta Buscar el equilibrio O el balance En mi vida diaria En mi día a día De decir Vale Trabaja X horas Pero también tómate un ratito De estar tranquila De relajarte De yo que sé Pues leer Disfrutar de una serie No que luego te sientas culpable Porque estás leyendo No Ya incorporarlo como un poco A la rutina Y creo que es lo que voy a probar De hacer esto A partir de ahora Para ver si consigo Mantener un poco El balance De no llegar A esto A que me den estos bajones De estar tan agotada Y tal Que seguiré haciendo 80.000 cosas Y seguiré llenándome Los días a tope Seguramente Porque soy así Y me gusta ser así Pero creo que Tengo que buscar un poco Eso El balance al menos En mi día a día Y creo que voy a empezar Por ponerle una hora límite A mi jornada laboral Barra de estudio Y es que también Una cosa que me estoy dando cuenta Últimamente Es que con Enric Estamos los dos muy liados Últimamente Y pasamos poco tiempo juntos Y lo estoy echando mucho de menos Y me está dando mucha rabia Él también me lo ha comentado Entonces lo que voy a intentar Es como él llega a casa A las 6 por la tarde A las 6 Haber acabado Ya de trabajar Y no sé Si él tiene que hacer trabajo Pues a menos estar un rato Allí con él En su despacho Y yo pues puedo estar Pues escribiendo O leyendo O cualquier cosa Pero de decir Mi hora límite de trabajar Es las 6 Porque ya estoy De Básicamente Trabajo de 7 A 7 O a 8 Normalmente Con una hora entre medias Para comer Porque estoy siempre En un stop Y creo que Me iría bien Hacer esto De desconectar un poco También por las tardes De estar tranquila Y tal Y nada Que eso Que ya os digo Que me he puesto las pilas Tal tripo de ahí Me he puesto las pilas Ahora al grabar Y nada De hecho ahora Enric me acaba de mandar un mensaje Porque Hoy esta tarde Después ahora Después de comer Lo voy a acompañar al médico Y hemos dicho De ir al cine Vamos a ver la forma del agua Así también salgo de casa Y me despejo Y me apetece el rollo Tener una cita Así con él Porque ya os digo Que aunque vivimos juntos Realmente Él está todo el día afuera trabajando Y estoy aquí encerrada Todo el día trabajando O sea Que nos vemos poquito Y los últimos fines de semana También han sido fines de semana De non stop Yo me fui a Londres Etcétera Estoy tonta Aún estoy tonta Pero bueno Me ha gustado grabar el vídeo Porque Me ha puesto un poco las pilas Siento haber estado así Un poco depre antes Y haberos explicado las cosas Un poco más chofi Que me da rabia Que tengáis que verme así Pero en verdad Me parece bueno Compartir estos momentos También porque Es algo que me da rabia En general de Youtube Y las redes sociales Que compartimos En general todos Solo los buenos momentos Que en verdad No sé Yo creo que eso ayuda A crear una imagen Que no es real Que todo el mundo pensamos Joder mira que bien estos vídeos En plan Super felices Siempre y tal Y es lo que intento Al menos en los vlogs Y tal Mantenerlo real De deciros Es que hay días Que no puedo levantarme De la cama O días que estoy enferma O días que no me encuentro bien O días que no me apetece hacer nada Que yo también tengo malos días Y que no siempre es todo Risas y hiperactividad Y super motivación No Hay días que tengo todo lo contrario Como cualquier persona normal Entonces no sé Fuente inspiración Me ha traído un paquete Pero espera Enrique Bueno esto que os he estado diciendo Antes de salir por patas Por un lado Obviamente no me gusta Compartir estos momentos Porque tampoco quiero Ni que os preocupéis Ni que No sé En plan Vengo aquí a deprimir al personal No Pero también por un lado Me parece Bien compartirlo Porque Jolín Soy una persona normal Y como al resto de personas normales Pues tengo malos días Y malos momentos Y tal Nada esto Que he tenido una mala racha Pero ya poco a poco Voy ahora remontando Y encontrándome mejor Y nada Eso que necesitaba Desaparecer Y recuperar energías Y tal Recargar pilas Pues nada Eso Hasta aquí La reflexión Drama De mis últimos días Y por cierto Gracias a todos los que os habéis preocupado Y me habéis inscrito Y me habéis dicho ¿Qué te pasa Cris? ¿Por qué no estás por aquí? ¿Por qué no subes vídeos? Nada Eso Ahora luego contestaré Y tal Pero que básicamente Ha sido puesto que ha estado un poco mal Pues nada Voy a hacer un rato más de faena Y en breve Pues vendrá Enric Comeremos Y nos iremos ya al médico Y al cine Que nada Que gracias por estar ahí En serio Que ya estoy Que ya he vuelto Ya estoy aquí Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día 21 de febrero Hoy oficialmente comienza el semestre De hecho Ahora son las 12 y media De la mañana Acabo de acabar Bueno llevo toda la mañana Haciendo cosas de la uni y tal Y os he grabado un vlog Y bueno llevo toda la mañana Pues eso Organizando el bullet journal Preparando ya Las primeras prácticas Porque Vuelve a empezar la locura De empezar la uni otra vez Esta semana tengo Muchas celebraciones De mi cumpleaños Porque al final Mi cumple es el viernes Pero yo con mis amigos Hago una cena el sábado Y el viernes tengo Comida y Sorpresa extraña Cosa plan Sorpresa que ha preparado Enric Que no tengo ni idea de lo que es O sea Ninguna pista Pero bueno Hoy ha sido el primer día Rollo así de vuelta a la rutina oficial Porque encima ya no tenía más remedio Porque hoy empezaba el semestre Pero ya me lo he organizado todo Mañana ya empezaré a hacer lecturas Porque hoy Tengo que acabar unas cosas del trabajo Que seguramente haré ahora Después de comer Oh y cierto Que ayer os dije Que nos íbamos con Enric al cine Por la tarde Que lo acompañé al médico Y luego nos fuimos al cine Fuimos a ver la forma del agua Y me encantó O sea Adoro a Guillermo del Toro Este hombre consigue Equilibrar Todas las temáticas en una peli O sea Rollo tienes Un poco rollo de suspense Acción Yuyu Con un poco de sangre Sexo también ahí metido Amor Acción Es como Todo No sé Consigue equilibrar siempre los guiones Es una pasada este hombre Y la verdad es que me gustó mucho Me gustó mucho La estética La película es preciosa Toda la imagen El color Todo como está tratado La verdad es que me encantó Yo ya iba con la sensación De que me iba a gustar Pero no pensaba que me iba a gustar tanto La verdad Me tuvo ahí todo el rato enganchada Y fue una historia que me gustó ver Muy cuqui Muy guay Así que Pues nada Voy a trabajar un ratito más Y ya me iré a comer Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!